La clínica de mama del hospital Manuel Mora Valverde de Golfito tiene las alarmas encendidas ya que han notado un aumento muy preocupante en este tipo de cáncer en las mujeres menores a los 40 años, lo que no está dentro del rango normal. Bueno, actualmente en nuestro cantón el cáncer de mama nos tiene bastante preocupados el hecho de que tenemos diagnósticos muy recientes en los últimos dos meses de pacientes menores de 40 años, de 38, 36 y el último 34 años de edad, lo cual nos llama mucho la atención debido a que este tipo de pacientes tienen factores de riesgo, deben de estarse realizando el autoexamen de mama y principalmente si tienen un factor de riesgo tienen que estar en nuestra clínica para poder establecer ultrasonidos anuales, ya que ya todavía no se les realizarían mamografías solamente si hay una alta sospecha de malignidad, si ahí se corresponde a la mamografía. Doctora, es preocupante porque solamente eso se da en el cantón, por lo menos lo tiene registrado en el cantón de Golfito. Ahorita, como le digo, desde el año pasado estoy yo ahí y los diagnósticos han sido de pacientes de hecho entre mayores de 40 años, de hecho nosotros hacemos las mamografías a partir de los 40 años, se dice que es a partir de los 45, sin embargo tenemos una base de datos bastante importante donde podemos justificar muchas pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer de mama a través de una mamografía entre 40 y 45 años, por lo tal a través de los que hemos logrado captar a todas las pacientes con factores de riesgo y algún signo de alarma de menor de entre 40 y 45 años, entonces pues sí nos llama bastante la atención debido a que comentando con otras compañeras ahora el pasado 19 de 28 de octubre se vio que en la provincia, en la parte de San Vito, ahí también tenían un caso reciente de 26 años, entonces sí nos está alarmando porque entonces estamos viendo que ya no es como antes, mayores de 40 solamente son los que pueden tener cáncer, ya se está dando en edades muy tempranas. ¿Qué recomendarles a esas mujeres? Como les decimos a toda la población, el autoexamen de mama es primordial, hemos visto pacientes con lesiones totalmente palpables, muy visibles ante un espejo donde nos veamos día, obviamente nosotros les recomendamos una vez al mes realizarse el autoexamen de mama y hemos captado pacientes con lesiones muy palpables que lo único que les pedimos es esto, es estar haciendo el autoexamen de mama, acudir a las clínicas en caso de factores de riesgo, detenerse por lo menos a leer cuáles son los factores de riesgo porque la mayoría desconocen que tienen factores de riesgo que, como les digo yo, nadie sabe quién le puede tocar esta prueba tan dura, ¿verdad? pero que se puede salir avante siempre y cuando haya un diagnóstico precoz. ¿Qué es el autoexamen?